Gracias. Recuerden que somos personas de palabra, yo soy persona de palabra, y lo que yo digo, yo cumplo. Aparte de que ahorita hay un mensaje subliminal muy evidente en mí, hay un mensaje subliminal muy evidente en mí, ya faltan 20 segundos, hay un mensaje subliminal muy evidente en mí, que si son inteligentes y son analíticos, hubieran sabido lo que les voy a decir desde que inicia live. Entonces, pues nomás para decirles que yo hago una promesa y yo la cumplo, y tengo una amiga que sigue el rollo, está igual de pendeja que yo, y para decirles que chicos, estamos en Corea, estamos en Corea Pérez, ahí está la tienda de conveniencia, miren, ahí está la tienda de conveniencia, estamos en Corea, estamos en el aeropuerto de Corea. No se vale juzgar, no se vale juzgar, los voy a llevar a la tienda de conveniencia para que me crean, déjenme los vuelto a la cámara. Estamos en Corea, miren. Porque lo que yo cumplo, yo digo, y si yo dije que yo iba a volver antes de que acabara el año, aquí estoy cumpliendo mi palabra, ando de azul, Pérez. Entonces, cuando yo viajo a Corea, el primer día que yo llego al aeropuerto, siempre traigo la gorra azul y una playera azul de este azul. Entonces, ya van a saber, a la próxima que me vean con una playera de este azul es porque voy a Corea, o estoy en Corea. Pero sí, Pérez, estamos en Corea, Rotsi y yo, la idea fue mía, Rotsi me la siguió, Rotsi la neta, no lo dudó tampoco porque Rotsi, otra enamorada. Este, y pues aquí estamos los dos. Entonces, hay muchos que ya se la olían, hay muchos que ya sabían, pero nada como la confirmación, nada como que yo se los confirme. Entonces, sí, estamos en Corea. Ya se fue el June, quería que le tocara el momento ahorita que estaba en la batalla, se hubiera dado cuenta que estaba aquí. Pero ahorita ya nos vamos a ir, Rotsi, porque tenemos que buscar hotel, Airbnb, todo eso. Les vamos a subir como historias a Instagram. Les vamos a subir como historias a Instagram, de cómo fue que tomamos la decisión, de cómo nos vinimos. ¿Más, amor? No te entendí. No te sirve el wifi, estás hablando y hablando. Porque nos movimos. Gracias. Gracias.